Todo desenfocado Que tenía muchísimo, muchísimo tiempo queriendo hacerlo Y muchísimas ganas de grabar Escoge un libro o serie que amaste pero ya no lo haces Sé que mucha gente me va a odiar por poner este libro aquí Pero yo cuando leí esta saga La verdad es que me gustó bastante De hecho me leí los primeros tres libros de golpe Pero luego me di cuenta de que no era tanto como lo imaginaba Y hablo de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare Menciono este libro porque la saga de los orígenes Sí, de las que más, más me gustan en todo el mundo Pero la saga principal no es mucho de mi agrado Es buena la saga pero no es mucho de mi agrado Escoge un libro rojo Como mi corazón Y por esto elegí Las manos de Juliette Portage de Maffy Que es la segunda parte de la saga de Shadow Me Que está publicada en México por Fondo y Cultura Aquí está la portada roja Tiene algo amarillo pero Escoge un libro que te haga sentir nostálgico Para esta pregunta iba a poner Jumper Que les dejo la portada por aquí Porque como saben fue mi primera reseña en BookTube Pero luego me di cuenta de que el libro no la tenía aquí en Monterrey En mi casa Entonces tengo que poner otro Y pues decidí poner Donde los árboles cantan por Laura Gallego García Publicado por Editorial SM Este es un libro que tienen que leer porque es hermoso de verdad Es una de las protagonistas más fuertes que conozco y más valientes Es de verdad muy muy bueno el libro Cuando lo veo me da mucha nostalgia porque es un libro que me hizo adentrar muchísimo más a la lectura Y me hizo adentrar muchísimo más a este mundo de la fantasía Y se convirtió Laura Gallego en una de mis autoras favoritas Además la edición es muy muy bonita Escoge un libro con un amor prohibido Prohibido de Tabitha Susuma Amor más prohibido que el de dos hermanos En este libro no hay Pero o sea es tanto el amor que terminas aceptando la relación Y terminas... No sé es un libro muy fuerte verdad Si quieren reseña pónganlo en los comentarios A mi me gustaría muchísimo hablar de él Escoge un personaje malo que no pudiste evitar amar Para esta pregunta no se me venía otra respuesta Más que Bellatrix Lextranche de Harry Potter Porque wey amo su locura Amo su pelo Amo su ropa Amo en sí a todo el personaje de Bellatrix Lextranche Es tan maníaco y tan perverso Que de verdad no puedo evitar amarla No puedo evitar quererla por siempre Aunque me mate Y no sé Escoge un libro que alguien te arruinó al final Creo que este es el libro que todo Booktube pone en esta pregunta Y yo tenía que ponerlo Porque también lo hicieron conmigo Hablo de Leal de Verónica Roth Que es la tercera parte de la trilogía divergente Sé que pasa aquí y no he leído el libro Y me molesta mucho ¿Me spoilearon? ¿Por qué? Un libro con un gran desarrollo de un personaje Estaba muy indeciso en esta pregunta Porque no sabía si poner este libro Porque tengo una serie de enojo Con estos autores y con este libro Hablo del círculo por Max Stamberg Y Sarah B. Adolf Reyes Y creo que en este libro Del primer capítulo hasta el último Los personajes cambian bastante Como mi ex novia Que tenía que madurar ¿Tu libro más esperado del momento? Para esta pregunta elegí el nuevo libro de Javier Ruescas Que se llama Las Crónicas de Fortuna Y tiene mucha, mucha fantasía Por todo espero que Planeta lo traiga a México pronto Quiero leer ¿Tu pareja literaria favorita de todos los tiempos? Es muy difícil responder a esta pregunta Porque hay muchas, muchas parejas Que en verdad me gustan Está Hazel y August Debajo de la misma estrella Está Uri Y la protagonista de Donde los árboles cantan Que se me olvidó un nombre Pero elegí algo distinto Escogí a Mia y a Adam Una novela que me hizo familiar muy intenso Por eso mismo de que Son una pareja muy, muy, de verdad Muy bonita ¿Qué más quisiera yo? Por tener un amor así Malditos 14 de febrero Ah, que será Güey, esa canción te pega muy Escoge un libro que te da miedo a prestar Por temor a perderlo Como mi corazón que lo presté Y perdieron Para esta pregunta Elegí un libro que pues Es una muy, muy bonita edición Que a mí me gusta Y me costó bastante cara Y por eso nunca lo voy a prestar Peter Pan La edición anotada De Jane M. Parry Sobre cubierta Pastadura Tiene muchísimas fotos Muchísimas cosas importantes Es muy delicado Aunque en sí Nunca prestaría ningún libro Estas son las 10 canciones Pero yo quise agregar 5 más Porque soy un Swiftie de corazón Cause baby now we got bad blood You know it used to be my love So take a look what you've done Cause baby now we got bad blood Ah Un libro del que no te guste Absolutamente nada No es que no me haya gustado Nada Sino que simplemente No me convenció mucho Y es croquetas Y whatsapps Por Begoña Oro Está apareciendo la pantalla aquí La protagonista Era una niña inmadura Una niña necia Que no Para nada me gustó Para nada me convenció Lo único que me convenció Fue la manera En que Begoña Oro Está escribiendo Y el mensaje Que te deja al final Esto fue lo que hizo Que le subiera Un punto y medio Para que lograra pasar A un libro bueno Y no que estuviera En un libro malo Porque de verdad Croquetas y whatsapps No Libro o saga Donde muestran Tu mundo favorito Que mejor mundo Que mejor creación Que Howard Y el mundo De los magos Bueno nuestro mundo Porque yo soy un mago Entonces Magos Apártense No no es cierto Yo lo respeto Vénganse Un libro que sientas Que es muy tuyo La dible Ah no es cierto Bueno Siempre hablo de él Siempre lo estoy regalando Todo Booktube Que es mi amigo Lo tiene Corazón de ti Que hermoso libro Que maravillosa historia Que hermosa autora Es mío Y si lo ven en una librería Se acuerdan de mí No de la autora Libro que te prestaron Que querías que se quedara contigo Es que no me prestan libros Porque todos los libros Que me prestan Ya les doy mi cariño Y ya jamás los devuelvo Nunca me prestan libros O si El libro que me prestaron Fue el psicoanalista Que me lo prestó Un tío mío Y no se lo devuelve Porque es mío I'm so sorry Romance que te hace Soltar chispas Las que queman Anastasia y Cristian No es cierto Voy a elegir No un romance Sino un triángulo amoroso Porque de verdad Estos tres personajes Que aparecen en este libro No tienen idea De las chispas Que me sacan Siempre Y es Memorias de Idun La resistencia De Laura Gallego García Nuevamente menciono A esta hermosa autora ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé Tienen algo que me hace Sonreír cuando recuerdo Lo que leí en este libro Las palabras que dicen Triángulos amorosos favoritos Por no decir mi favorito Y esto es todo En el book tag de Taylor Swift Espero les haya gustado muchísimo Porque a mí me gustó bastante Realizarlo para ustedes Y pues yo también voy a etiquetar A mucha gente que le gusta A Taylor Swift Etiqueto a Kevin Mi querido Kevin De Kevin Kepcho Luego etiqueto A mi queridísima Swiftie Clara Cuevas Te extraño un chingo Ven abrázame Y haz el tag Luego también quiero etiquetar A Vale Barba Mi querida Vale Bigotes Y a Manuel De Book Hunter 155 Que también es un Swiftie Y que le gusta Mucho Mucho de Taylor Swift Están etiquetados Vayan a hacer el tag Yo no sé que están esperando Dejen de ver este video Y vayan a grabar el tag Nos vemos en el próximo video Y recuerden que los libros Tienen muchos secretos Hay que abrir sus páginas Para sacarlos Bye Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal!